Nosotros somos la Orquestonga, vamos a tocar el primero de diciembre en el Teatro Bar La Plata, a las 21 horas. Mi nombre es Juan Bonaudi, el cantante. Lolo Micucci, el tecladista. Fede Lías, el guitarra. Y también hay nueve integrantes más de la banda. Está Miguel Ángel Talarita, Iván Carrera, Gustavo Tejada, José Arangel. ¿Quién más? Lucas Guzmán. Hansel Torre de Cuba. Roger Bass y Horacio Salerno. La orquesta se formó un poco para recorrer los ritmos latinoamericanos más bailables, no tanto los folclóricos. Así que es como un viaje de México al Estrecho de Magallanes en colectivo, parando en todas. Y van a encontrar un poco de música cubana, música colombiana, música brasilera, mucho de música rioplatense. Juan es uruguayo, así que hay una impronta muy fuerte. Y la propuesta es esa, un poco la sonoridad orquestal. Hay mucha percusión, mucho brass. Y es un recorrido de los géneros y los subgéneros latinoamericanos con un clima muy festivo y enérgico, que es un poco la propuesta que tenemos. Bueno, le dejamos un saludo a todos en el diario.